¡Vamos Colombia! Generación E Hola, hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para hablar del programa que está transformando la educación de esta generación de la que además tú también puedes hacer parte. Sí, señores, estamos hablando de Generación E. Yo soy Laura Rosso y los invito a que se queden hasta el final de este podcast porque tenemos dos invitados súper especiales que nos van a contar su experiencia. Generación E para mis sueños lograr Bueno, recordemos que Generación E es el programa que tiene el gobierno nacional que constituye la puerta de entrada a la educación superior en cualquier modalidad. Puede ser virtual, puede ser presencial, técnica, tecnólogo profesional. Para todos aquellos jóvenes que piensan diferente, pero además que quieren salir adelante y que siempre quieren alcanzar sus sueños. Generación E les brinda esa posibilidad de acceso y permanencia en la educación superior. Generación E es lo que veo. Es lo que veo. Bueno, pero no hay mejor manera de entender un tema que desde la voz de sus participantes. Por eso hoy nos acompaña Robinson Zavala de Inirida Guainía y Natalia Tique desde el sur del país en el departamento del Caquetá. Generación E Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Y Robinson, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno Natalia, comencemos contigo. Queremos conocerte un poco. Cuéntanos de ti, de tu experiencia al finalizar el colegio. ¿Cómo fue ese paso? Natalia es una niña muy estudiada, dedicada a lo suyo. Siempre me he esmerado por ser la mejor. Me gusta mucho jugar fútbol. Espero poder salir adelante para poder ayudar a mis papás. Terminé mi bachillerato en el municipio de Milán Caquetá, en una zona rural de San Antonio Getuchá, en el colegio Ángel Ricardo Acosta. Salí en la promoción 2018. Fue algo genial. La verdad, pues, se extraña eso, los compañeros y todos, los profesores. Fue algo muy bonito. Natalia, ¿tú terminaste el colegio y qué pensaste hacer en ese momento? ¿De pronto pensaste trabajar, quizá, no sé, en estudiar? ¿Y cómo llegas a ser parte de Generación E? Yo terminé el bachillerato y, pues, tenía pensado hacer un técnico en el SENA. Yo me enteré de Generación casi ya terminando el año para graduarme. Primero le habían dicho una compañera que había salido beneficiaria y ya luego nos llamaron y nos dijeron que habíamos salido beneficiarias de eso y que, pues, nos iban a ayudar para ampliar la carrera que quisiéramos. Y, pues, de una nos escribimos. Yo, por ejemplo, me escribí en la UNAD y, pues, acá estamos estudiando. Bueno, Natalia, y ahora que eres parte de esta generación que piensa diferente, ¿qué significa para ti ser Generación E? Generación E significa para mí equidad, significa también excelencia y equipo. Equidad porque creo que es un programa que a todos nos trata por igual. Excelencia es porque, pues, de una u otra manera nos premia el esfuerzo que hacemos estudiando y equipo porque todos somos en conjunto, o sea, trabajamos para un mismo propósito, que es lograr lo que queremos. Excelencia, equipo y equidad Tres componentes que nos sirven de verdad No importa la carrera Que vaya a estudiar Generación E Bueno, Robinson, vamos contigo. Cuéntanos, ¿de qué colegio te graduaste? ¿Qué tan buen estudiante eras? ¿Y en qué año recibes tu cartón de bachiller? Bueno, yo me gradué en el Colegio Luis Carlos de Lanzamiento de Iniría, Guainía. Me gradué en el año 2018 y siempre me destaque por ser un buen estudiante. O sea, siempre te caracterizaste por ser excelente y eso te dio el paso para ser parte de Generación E. Pero, Robinson, cuéntanos, ¿tú soñabas con ser profesional? ¿Soñabas con sobresalir en tu entorno? Yo desde pequeño siempre tuve el sueño de ir a una universidad, sea cual fuera, y lograr, pues, crecer profesionalmente, ser uno de los primeros de mi familia. Y siempre, digamos, mis hermanos, mis papás, mis tíos, tuvieron eso en cuenta y, digamos, que siempre tuve ese apoyo. Decían como que Robin lo puede lograr y gracias a Dios también aparece este beneficio de Generación E. O sea, siempre te caracterizaste por ser excelente y eso te dio el paso para ser parte de Generación E. Pero, Robinson, cuéntanos, ¿tú soñabas con ser profesional? ¿Soñabas con sobresalir en tu entorno? Sí, así es. Yo estuve en una de las carreras que más me gustan, que es la ingeniería industrial. Y sin este beneficio, es cierto que muchos no podían acceder a la educación superior. Pero en mi caso, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia y que si no hubiese tenido este beneficio, me hubiese presentado una y otra vez a la Universidad Nacional y hacer todo este proceso porque realmente yo siempre he querido crecer profesionalmente. Bueno, pero yo sí quiero que me cuenten cuál es el proyecto de vida de ustedes dos. ¿Quieren especializarse? ¿Esperan estar en algún escenario en especial? ¿Cómo se ven ustedes dos a futuro? Natalia, cuéntanos tú primero. Mi proyecto de vida principalmente es poder ayudar a mis papás, a mi hermanito, ayudarlos a salir adelante, está muy pequeñito. Y también ayudar a la gente que de una u otra manera no tenga recursos. Para eso escogí mi carrera, para ayudar a quien lo necesite. Ahora tú, Robinson, cuéntanos. Bueno, pues yo espero graduarme primero que todo como ingeniero industrial y tener una especialización en calidad de procesos y desarrollarme en cualquiera de las empresas que me dé la oportunidad de desempeñarme en uno de los ambientes de procesos ambientales. Eso es lo que me gustaría. Bueno, mi las respuestas de Natalia y Robinson de verdad que me hacen pensar que para alcanzar un sueño no basta con soñar. Yo sí pienso que también por encima de ello se requiere trabajo, constancia, esfuerzo, disciplina y algo muy importante de lo que ustedes dos han hablado que es planificar la vida, proyectarse y saber qué queremos. No quedarnos cruzados de brazos y luchar por algo tan importante como la excelencia y la calidad en todo cuanto emprendamos. Y justamente para apoyar esos sueños está Generación E. Y como ya les había contado anteriormente, nuestros invitados de hoy son de la bella región amazónica. Y qué mejor que conocer un poco sobre estos departamentos que directamente es de las voces de Natalia y de Robinson. Natalia, háblanos un poco sobre tu región, sobre Florencia, Caquetá. Florencia es la puerta de oro de la Amazonía. Es una ciudad con unos lugares turísticos muy hermosos para poder compartir en familia. Natalia, y entre tantas carreras, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Cuando decidí estudiar en la universidad tenía escogido estudiar sistemas o psicología o contabilidad. Pero pues viéndolo bien, noté mejor por psicología porque me relaciona más con la comunidad. Y eso es bonito. No interactuar con ellos, saber de alguna u otra manera sus problemas, poderlos ayudar. Eso me gusta mucho. Ok, o sea, es decir que con Generación E tú accedes a la educación superior pero además estás aportando al desarrollo de tu región y aún más de tu comunidad. Eso es muy lindo. Yo soy una muchacha que me gusta mucho colaborar. O sea, le gusta estar ahí para la persona que lo necesite. Entonces, mi carrera, lo que estoy estudiando, creo que me va a ayudar mucho eso. Me va a colaborar y me voy a sentir como satisfecha de que estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, ahora sí volvamos con Robinson. Tú eres de Inírida, Guainía. Descríbenos tu región. Bueno, pues el Guainía es selva, río, es tranquilidad, son aves, monos, es todo. Es todo lo hermoso que uno se puede imaginar de la selva. Inírida es un pueblo tranquilo. Es excelente, las personas. Bueno, y por lo que nos cuentas, tu sueño siempre fue ir a la universidad. ¿Qué papel ha jugado tu familia en este sueño? Elegir estudiar una carrera profesional, sí. Porque yo veía que muchos no lograban sus sueños o no cumplían o no vivían su sueño por faltas económicas. Yo viendo que tenía el apoyo de mi familia, pues lo quise lograr y realmente me considero que puedo lograrlo y por eso aproveché este gran beneficio y entonces es eso. Porque al ver mis hermanos que, digamos, ellos no fueron a la universidad y que me están apoyando, pues yo también, yo quería lograrlo y por eso estoy acá. Yo sí creo que definitivamente trabajar por los demás, ese parece ser el sueño que mueve a muchos jóvenes hoy en día en Colombia a estudiar, a surgir, a buscar salir adelante. Por esta razón es que el gobierno nacional creó y estableció Generación E, un programa dirigido a todos los jóvenes recién graduados pertenecientes a sectores vulnerables entre 14 y 28 años de edad. Si ustedes tienen un puntaje mínimo de 350 en las pruebas a ver y admitidos en una institución de educación superior, este programa es para ustedes. No se olviden de eso. Los requisitos completos los pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación Nacional. Es lo que veo. Es lo que veo. Es lo que veo. 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 Bueno, muchas veces las personas escuchan hablar de estos programas, pero son totalmente incrédulas o quizá, no sé, están muy prevenidas o los trámites les parecen algo complicados. Pero yo quiero saber cómo les fue a ustedes, Natalia Robinson, cómo les fue a la hora de apuntarle al programa Generación E. Comencemos por Robinson. Bueno, al principio de enterarme de este programa pues fue difícil porque no se tenía mucha información porque el programa estaba recién saliendo, digamos, con mi promoción. Éramos los primeros beneficiarios, pero ya una vez enterados de que existía, de que estéramos beneficiarios, pues fue muy sencillo todo el proceso. Bueno, si alguno de los jóvenes que nos está escuchando ahora dijera yo quiero pertenecer a la Generación E, ¿tú qué le recomendarías, Robinson? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar esa persona? Bueno, el primer paso que tiene que dar esa persona es escuchar a su corazón, ver sus sueños y ver que con este beneficio el sueño ya parece menos nublado y aprovecharlo al máximo, confiar en uno mismo y dejar el miedo atrás. Y a ti, Natalia, ¿cómo te fue? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Más o menos? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue ese momento de inscribirte en el programa Generación E? Después de que nos avisaron que habíamos salido beneficiarios del programa tuvimos que hacer unos pasos como primero buscar la universidad para inscribirnos. Yo te por la UNAD y ya luego de ahí pues estudiando nos hicieron una inscripción al programa. Nos pidieron unos documentos pues ahí nos inscribimos y ya luego nos dijeron sobre el beneficio que nos iban a dar cada semestre. Fue un poquito fácil porque no tuvimos que andar para allí y para acá, sino que fueron directamente a la universidad y allá hicimos todo el proceso. ¿Cuál es tu consejo para quienes a esta hora están pensando que realmente vale la pena pertenecer a la Generación E pero no tiene ni idea por dónde empezar? Déjanos unos tips para todos ellos, por favor. Le recomendaría que se esforzara por ser el mejor estudiante, por tener buena excelencia en el estudio y así se llegan las cosas, esmerándose. Bueno y para despedirnos quiero retomar el tema de los sueños. De verdad que muchas veces nos quedamos soñando y ni siquiera nos atrevemos a dar el primer paso que implica comenzar a materializar esos sueños. ¿Tú qué opinas Robinson? ¿Qué nos falta? ¿Por qué dudamos tanto? Es una combinación del miedo y la desconfianza en uno mismo y la preocupación también económica digamos, bueno lo elijo y después que no, quizás voy a tener esto para esto, voy a tener para la comida en tal mes, es ese miedo pero hay que arriesgarnos y que todo es una experiencia, o este sueño es una experiencia que vale la pena vivir. ¿Y tú Natalia? ¿Por qué crees que las personas a veces se quedan soñando pero no aprovechan las oportunidades? Bueno, mi mensaje sería que se esfuercen por lograr lo que quieren, si quieren estudiar alguna carrera, ya no sea en la universidad, si sea un técnico algo que lo hagan, que se esfuercen lo más que puedan por estudiar algo. Bueno chicos, ustedes sueñan en grande que Generación E es esa puerta, es esa oportunidad para hacer realidad ese sueño de acceder a la educación superior. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes que están pensando ahora mismo en que el programa Generación E constituye una magnífica oportunidad para acceder gratuitamente a la educación superior pero por alguna razón no se atreven? Lo dudan. ¿Ustedes qué les recomiendan? Bueno, pues yo les aconsejo a esos jóvenes que si tienen la oportunidad de vivir este sueño, se arriesguen, se lancen, que siempre van a haber personas alrededor de nosotros que harán posible que ese sueño se cumpla. Vivir la experiencia vale la pena, confiar en uno mismo, saber que si ganamos ese beneficio es por algo y que realmente lo merecemos, tener la confianza en uno y que uno lo va a lograr. Ese es el consejo que les doy a ellos y tener claro la meta que queremos. Tener siempre fijo eso, sí, porque la vida universitaria pues uno se encuentra con esto y esto, cae en esto, o tan, se levanta, se destroza, no lo quiere, pero si uno la tiene claro, uno va a poder levantarse de cualquier cosa. Les recomiendo que no pierdan la fe, ya que se les está presentando esa oportunidad que la aprovechen, eso no se consigue a la vuelta de la esquina, eso es una oportunidad que se presenta de vez en cuando y rara vez, que sigan adelante, que se esfuercen para poderles sacar los méritos a esto. Nunca desfallecí, mis sueños no dejé ir, de mi alma y mi corazón, triunfar fue lo primero y me dije... Bueno, yo sí quiero compartirles algo, es una frase que escuché hace muy poco, no recuerdo quién la decía, pero es algo como la indecisión es el ladrón de las oportunidades. Así que amigos, a aprovechar esta magnífica oportunidad que nos brinda el gobierno nacional para convertir en realidad nuestros sueños de alcanzar gratuitamente un título de educación superior en cualquier modalidad, carrera e institución de educación superior acreditada con los puntajes requeridos. Ojo a eso, no se olvide. No sé por qué, pero yo sí presiento que muchos de ustedes lo harán y no estoy soñando. Yo soy Laura Rosso y espero que nos volvamos a encontrar pronto aquí, en estos canales del Ministerio de Educación Nacional. Hasta pronto. Generación E para mi sueño lograr Generación E para el mundo transformar Generación E y ser un profesional Generación E educación de calidad Generación E no lo piensen más Generación E en regiones apartadas Generación E E E E No lo piensen No lo piensen Gracias.